a ver si este es mejor dicen que este juego es muy bueno y 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 Uh oh, they have us at a... Here comes the pain. Uh oh. This is not the best way to begin an engagement. They see us. Enemies alerted. Uh oh, they have us at a time. 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 Are you crazy? Hold him up, Team November. They have us at a time. Take me. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!